Desnudos en el río, mirando los planetas, hablando, hablando, cruzando los chayos o los dioses en el aire, dando y dando, yo puedo ver hacia adelante y lo que veo me gusta tanto, cruzando el mar si me lo pides, en la cresta de una ola, supliándolo, pero no llores más, no llores más, trato y trato de acceder, la vida es un fin, todo está bien, siempre como tú quieras. Yo soy la mitad del hombre que debía ser, pero justo la mitad que necesitas. Te traigo el sol en un puño lleno, 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 lleno de margaritas, yo puedo ver hacia adelante, y lo que veo es lo que siento. El problema no es que la vida sea corta, el problema es que estamos muertos demasiado tiempo. El problema no es que la vida sea corta, el problema es que la vida sea corta, el problema es que la vida sea corta, es que la vida sea corta, el problema es que la vida sea corta, el problema es que muchý tenemos, El mundo está bien Siempre y conmigo La vida se muestra La vida se muestra